La primera vez que estuvo con nosotros aquí en la Quinta Pata, Rebeca Ortiz causó sensación con nuestra audiencia, José Maracayo. Se volvió loca porque se nos reveló una mujer con información muy privilegiada. Vamos a ver que a partir del tema haitiano, porque lo tratamos muy bien y ella fue encomendada por el mismo presidente Joaquín Balaguer, para tratar la situación de Haití, sobre todo en una época muy tensa, cuando Jan Bertrand Aristide y cuando se produce también su posterior derrocamiento. Y ella también tuvo que tratar con esa junta militar que encabezaba Raúl Cedrás, entre otros grandes dirigentes de importantísimos haitianos de ese entonces. Y ella nos acompaña nuevamente, doña Rebeca Ortiz, para hablar sobre la actualidad de Haití y lo que se ha dado recientemente. Hace menos de dos semanas se produjo el desfenestramiento del señor Gary Connell, el tercer primer ministro que asume, ¿no?, luego del magnicidio de Joffner Moïse. Quien lo sustituye es Alix Didier Filaymé, que la referencia que se tiene es que es un empresario mulato. Si usted lo ve, dice, bueno, pero Didier Filaymé parece dominicano, ¿verdad? Un mulato tradicional dominicano parecería. Y además de que viene de ese entorno empresarial que aspiró a ser senador, pero viene en esencia de ahí. Pero no conocemos de Alix Didier Filaymé qué planes tiene para República Dominicana. Y doña Rebeca Ortiz tiene la clave en torno al tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo le van aquí en casa? Bienvenida. Así mismo es. Claro que sí. Cuéntenos. Bueno, pues fíjate, tenemos buenas novedades, aunque son novedades que son simplemente proyectos y buenas voluntades con Haití, pero no vemos formalización alguna. Pero sí hay muchísimas esperanzas. Haití tiene esperanzas y esas esperanzas es basadas en el cambio de la nueva administración que va a entrar en Estados Unidos con el presidente Trump. Porque vimos que la administración pasada, pues la administración pasada era de imposición, o sea, no de discusión para entrar en acuerdo con un país. Porque, quieras o no, Haití todavía es un país. Entonces, tú te sientes en las mesas de negociaciones para negociar con los dirigentes impuestos por esta administración también de Estados Unidos, pero para llegar a consenso. Porque, al fin, los pueblos tienen su cultura, tienen su forma de pensar, y sobre todo Haití, que es un país difícil y conflictivo. Pero tenemos cambios. Tenemos cambios porque tenemos el nuevo presidente, que es Leslie Voltel. Leslie Voltel es un hombre de poco hablar, pero es mucho accionado. Es el presidente de la Junta, ¿no? El presidente es del Consejo. Es del Consejo, más bien. El presidente del Consejo, entonces, cada cierto tiempo, porque estaba al frente como presidente, porque hay uno que es como presidente y los demás están en reserva, pero parte también de la administración presidencial. Vemos que el presidente Leslie Voltel, que es un hombre de mucha experiencia de Estado, es un hombre que ha estado fuerte, no un hombre, cualquier funcionario, es un hombre fuerte en el gobierno de Aristí, un hombre fuerte en el gobierno de Preval, y así sucesivamente, pero tiene una virtud Leslie, que es muy conciliador. Es un hombre conciliador, es un hombre que entiende que República Dominicana es una pata importante para el avance y el desarrollo de Haití. Por muchísimas razones, no solamente por la parte económica, sino por la parte de cercanía, porque para el desarrollo de Haití se necesitará, nosotros que estamos más avanzados que ellos en desarrollo, pues trasladarle el desarrollo de nosotros hacia Haití, le es más fácil que traerlo de fuera. Entonces vemos que aquí tenemos un nuevo primer ministro. Era la lucha del presidente Leslie y era el cambio del primer ministro. ¿Por qué? Porque el cambio del primer ministro era parte de todo el gabinete, y dentro del gabinete veíamos dos personas que no dejaban avanzar en la situación, que era la canciller, que era la canciller y el ministro, que no tenía ideas propias, siendo un hombre inteligente, no tenía ideas propias en el sentido de la situación haitiana. ¿Por qué? Porque era un hombre muy ligado a los Clinton, y al ser tan ligado a los Clinton, entonces se manejaba según los Clinton querían que se movieran las fichas en Haití. Entonces vemos algo positivo en esto. ¿Cuál es lo positivo? Lo positivo es que vemos un gobierno haitiano que a tiempo se desliga un poco de esta administración de Estados Unidos y está abierto para entrar en la nueva administración que va a entrar. Porque cuando tú quitas al primer ministro que estaba, tú estás quitando la influencia de los Clinton. Entonces tú estás mirando la visión de que tú necesitas Estados Unidos con la administración de Trump, y que a través de Trump, que creo que va a ser un gobierno muy fuerte porque tiene todos los poderes. Entonces a través de la administración de Trump, pues entonces tú puedes manejar Canadá y Francia para juntos con los amigos de Haití y República Dominicana. Entonces poder formar una ayuda real para Haití. Porque mientras las ayudas sean a través de agencias, las agencias nunca han sido una estructura para desarrollar un país. Las agencias son para ayudas humanitarias, para ayudas sociales, pero para desarrollar un país nunca. Entonces cuando veamos que esa cantidad enorme de dinero que ha entrado a Haití, pero que nadie la ha visto, porque no se ha quedado en Haití, sino que ha salido fuera, entonces veremos a un Haití comenzar a desarrollarse. Y mira una cosa, Erwin. Haití tiene un proyecto, un proyecto extremadamente interesante. Un proyecto que yo conozco, porque un proyecto que duró cuatro años para hacerse y realizarse con los mejores técnicos internacionales en la parte de atrás del Palacio Nacional Haitiano. Cuando se retornó a Haití, Canadá, Estados Unidos y Francia, con sus mejores técnicos, vinieron y trajeron a Haití para hacer un proyecto y un plan completo del país. Ahí se habla de carretera, se habla de agua, se habla de escuelas, se habla de hospitales, se habla de infraestructura completo para Haití. Ese era el proyecto para Haití. ¿Qué pasó? Ese proyecto, el dinero existía. El dinero existía. Pero trajeron una cantidad enorme de personas, de Naciones Unidas, que estas personas, los que vienen a los países, son personas que ya son veteranos de guerra, son personas que ya están completamente sin funciones. Entonces, los mandan para que en estos países del tercer mundo, pues se relajen. Y como tienen un pasaporte de calidad, que dice pasen sin pedir permiso, pues entonces disfrutan mucho en estos países, porque es exótico y es muy bonito. Y ya ustedes vieron que hubo muchísimas situaciones allá con las morenitas haidianas. Entonces, eso fue lo que pasó. Guardaron este proyecto que está guardado y entonces, pues, comenzaron a traer solamente a las agencias y el dinero se le estaba dando a las agencias. Por eso tú viste que, lamentablemente, una hija de un senador de Estados Unidos fue muerta. Sí, por la pandilla. Por la pandilla. Pero eso es, eso a veces son mensajes, mensajes muy peligrosos. ¿Y por qué? Porque allá en lo que están manejando la situación de Haití, pues se divide en el pastel. Se divide en el pastel como agencia para ir en ayuda a su puesto de Haití. Entonces, fíjate cómo personas de tan alta categoría llegan a Haití y exponen hasta a su familia frente a pandillero y eso, para ser parte de agencias que van a ayudar. Agencias que le van muy bien. Exactamente. Y tenemos agencias de esas aquí que están dictando las políticas públicas como educación, que está cooptado, como bien nos ilustró la primera vez que vino el profesor Juan Valdés. Pero dígame una cosa, Macron no está de acuerdo con que hayan quitado a Gary Connell porque él inclusive dijo que fue una estupidez, que fue un acto de tontos, que Gary Connell estaba excelentemente bien y que lo respaldaba. Entonces, ¿qué usted crea al respecto? O sea, el presidente de Francia no apoya esa medida. Sí, acuérdate que eso es una sociedad de intereses. O sea, cuando hablamos de los Clinton, los Clinton agrupan una sociedad de personas poderosas porque una ave no hace golondrina, como dicen las gentes. Entonces, es un grupo de personas que ahí están, ahí hay muchísimas personas poderosas que fue lo que se apoderaron y arroparon a Haití. Porque como yo le dije la última vez, yo iba constantemente a Haití. Ahora quizá tenga alguna necesidad de entrar en Haití y no puedo porque sería como una osadía mía y no voy a arriesgarme. Pero antes, inclusive, cuando la gente quería manejar una imagen completamente falsa cuando estaban los militares, yo entraba en Haití constantemente. Entonces, por ejemplo, cuando ahora no importa lo que digan para Haití en este momento no importa lo que digan ni Macron ni ninguna de las personas que hasta ahora estaban dirigiendo el tema. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tienen dirigiéndolo? Son muchos los años y lo único que ha logrado Haití es deteriorarse más. O sea, no se puede presentar, presentar. Es increíble que la cantidad de dinero que han traído en Haití y todavía hoy nosotros tenemos que darle asistencia a las mujeres parturientas haitianas porque no hay un hospital. Un hospital no se quedó de todo el dinero que han manejado esas agencias. Entonces, eso... No importa. Entonces, está llorando por la herida. Claro. Yo le dije al presidente... Sangrando por la herida. Yo le pregunté al presidente, le dije antes de ganar a Donald Trump, le dije como dos semanas antes, le dije, recuerda que cuando cambie a Haití, Haití vas a darle un cambio porque a mí me luces que vas a ganar a Donald Trump y eso va a hacer que en Haití haya un cambio radical. Y sus palabras fueron, no te preocupes de eso. Entonces, por eso te digo que conociendo las palabras cuando habla una persona de Estado, me imagino que esos cambios son parte de lo que tenía que suceder y que quizás ya hay conversaciones que están adelantadas. Didier Filayme, hábleme de este primer ministro. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué se puede esperar de él para con nosotros? Ha pedido diálogo. Ha pedido diálogo, exacto, de entrada. Ha pedido diálogo y habrá diálogo. No, aunque se vea el primer ministro como el primer ministro no es más que el que administra los funcionarios junto con el presidente del Estado haitiano. Pero en sí, por eso el presidente quita al primer ministro. En conclusión, es un protocolo porque los haitianos como están más cerca de los gobiernos y de la ideología política francesa, por eso tienen un gobierno de parlamento, de primer ministro y eso. Pero en conclusión, en Haití es lo mismo que aquí. El presidente es el presidente. El presidente tiene mucho interés y de hecho va a ser muy pronto una reunión de conversación con el presidente nuestro. Va a ser muy pronto, más pronto de lo que pensábamos y va a ser una buena reunión y una buena conversación. Siempre le decía a Leslie, recuerda que tú eres un gran conciliador. Le decía constantemente. Yo hablo diario con él y le digo, recuerda que tú eres un gran conciliador y ese es tu papel en este momento, conciliar, porque necesita a República Dominicana, necesita despejar que cada gobierno que viene quiera hacer su política que está en contra de lo dominicano. Y no han logrado nada, porque al fin siempre vemos que quien da la mano son los dominicanos. Entonces lo ven a ustedes como malo agradecido. Entonces ya es bueno de que se pueda vivir reconociendo que son dos países, porque jamás podemos pensar que un país puede querer entrar en su país, otro país. Eso es imposible. Entonces hay que conocer que Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana. Si se necesitan manos de obra, como dijo hace días que vi a Hipólito hablar sobre que había una empresa constructora que le había manifestado que no estaba construyendo en este momento porque no había haitianos. Primero, eso no es verdad, que no hay haitianos, porque cuando hablamos de migración y que vamos a sacar 10.000 haitianos semanales, es una falacia, porque no están los mecanismos, los instrumentos, ni el dinero, nada de eso existe para sacar 10.000 haitianos semanales. Y sobre todo, no existe la voluntad. Entonces, eso que dijo Hipólito, yo digo que él tiene razón en decirlo. ¿Por qué? Porque Hipólito tiene su historia con los haitianos, porque también ha tenido, desde antes de ser presidente, Hipólito ha tenido sociedad con haitianos, con sociedades de siembra de plantaciones, de tomates y eso, con los muras. Los muras son una familia muy conocida, empresario de Haití, que siempre han sido socios, siempre han sido socios de Hipólito. Desde que yo, desde el 90, yo sé de esa sociedad. Y los haitianos siempre han sido personas muy cerca de Hipólito. Y en la política él también sabe que sí. ¿Sabe que es así? Ah, bueno. Gracias por estar con nosotros, Rebeca Ortiz. Esta es la Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. Estamos de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!